Hola, hola, hola y bienvenidos al canal Bueno, hoy les traigo la reseña del nuevo perfume de Mancera Feminity Espero que les guste Y bueno, pasamos rapidito a leer sus notas Y así lo podemos comentar después Feminity de Mancera es una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres Yo lo entrecomillo porque para mí es un perfume que es bastante unisex Aunque se llame Feminity Se lanzó en 2020 Su perfumista es Piedermontal Y las notas de salida son naranja, tangerina, pimienta rosa, café y cuero Las notas de corazón son violeta, jazmín, lírio de los valles y heliotropo Y las notas de fondo son ámbar, sándalo, caramelo, musgo de roble, almizcle blanco y vaina de vainilla Bueno, estamos hablando de un perfume principalmente floral con notas amaderadas Tiene un punto un poco cítrico y avainillado a la salida por lo menos no Después ya sí va sentándose y mejor Yo lo tengo aquí Desde hace cuestión de una hora y media más o menos Y ahora lo voy a aplicar en la otra mano Y también en el papel Bueno, para mí la salida de este perfume es más tirando a lo masculino que a lo femenino Yo lo que tengo es una muestra, ¿vale? Que me llegó de Mancera Que es, bueno, es el último perfume yo creo que ha salido Y la verdad que generalmente Mancera, tanto Mancera como Montale Sus perfumes suelen ser unisex y no sé por qué este lo han hecho Es para mujeres porque realmente me parece de los más unisex que tiene Tiene otros mucho más quizás para el lado femenino que son unisex Bueno, se destaca mucho las flores Un poquito cítrico Pero tiene una salida fuerte porque se le nota el cuero desde la salida Entonces por eso ya tiende como un poco más a la masculinidad Porque tiene la pimienta, el café y el cuero Pero no es un café dulce, es un café amargo Después se ven ya las notas más atalcadas con la violeta El jazmín, el lirio de los valles Hace que se empiece el perfume como a suavizar y a irse más por el lado atalcadito Pasado el rato Y bueno, de nota de fondo la verdad que Aunque a pesar de que tenga el heliotropo y la vainilla Y el caramelo Yo no lo noto para nada un perfume que tiende a dulce Sino más bien es como un perfume seco tirando a verde Pero por eso me extraña las notas que tiene Se le nota mucho el musgo de roble Mira, ahí viene mi gata ya subiéndose Haciendo de la suya El almiscle blanco también Sobre todo al final sale bastante Y bueno, y la vainilla Muy suavecita Es un perfume que tiene una duración Pues bastante larga Como todos los de mancera No tiene una estela Muy... no... Huele O sea, tú te lo notas Pero te lo notas tú Y si se acercan a ti Yo no creo que tenga una estela Muy amplia Mira aquí que ya lo tengo más reposado Se notan como unas notas maderosas El sándalo El musgo de roble El caramelo yo La verdad es que Prácticamente no se lo siento Y aquí que está recién salido Todavía pues está más floral Pues ya les digo Que para mí es un perfume Que puede ser tanto femenino Como masculino Que es un perfume agradable Que lo puedes usar en cualquier época del año De día, de noche, lo que sea No esperen que sea un perfume Gourmán Ni dulzón Porque tenga caramelo Para nada No... Es que las notas dulces yo Pero a mí No me disgusta Porque a mí me gustan los perfumes De todos los tipos Y no tienen por qué ser siempre dulces Pero sí me sorprende Que se llame Feminity Y que sea solo para mujeres Porque yo creo que un hombre Lo podría llevar Pero perfectamente Una duración De todo el día Una proyección buena Y una estela moderada Cortita Y yo diría que es como Un olor para todos los días Para cómodo Para levantarte Y ir al trabajo Levantarte y ir Al súper Para estar En los días de calor Que no sabes qué ponerte Pues este perfume Iría muy bien Porque el toque atalcado Que tiene Tampoco es ese toque polvoso De maquillaje Atalco No Es un toque atalcado Bastante Bastante Suavito Y bueno Es un perfume suave Ligero Y bastante llevable Esa es mi opinión Sobre el perfume Feminity Lo seguiré usando Ya lo he Lo he usado Durante tres días Y bueno Más o menos ya Pues creo que me he podido hacer Una impresión Lo probaré también En invierno Porque los perfumes Cambian también Según el clima que hay Ahora está haciendo Mucho calor Y bueno Pues eso Es un perfume agradable No es la locura Pero no es Tampoco un perfume Malo Al contrario Es un perfume Muy muy ponible Espero que les haya gustado La reseña de hoy Si no están suscritos Al canal Ya saben Suscríbanse Y darle a like Para así Crecer esta comunidad Que estamos ya Muy cerquita De ser Mil suscriptores Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chau Chau Chau